¿Mejor que lo original? Niño en Cúcuta impresionó a Jason Jiménez cantando Aventurero. Jason Jiménez se ha consagrado como uno de los mejores exponentes de la música popular en Colombia. Desde los más pequeños hasta los más grandes son fanáticos de las canciones del artista. Hace unos días el manizalista estuvo en Cúcuta por unas presentaciones y cuando estaba en el carro un niño se le acercó para interpretarle uno de sus temas. El menor, sin pena, se le acercó, lo saludó y le cantó Aventurero. Está muy lindo, dijo Jason al verlo. Además lo acompañó cantando un pedazo de la estrofa. El video tiene más de 26.000 reproducciones y miles de elogios para el pequeño por su talento. No dudes en suscribirte y picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo video. ¡Hasta luego!